Hola, bienvenido una vez más a Configuración de una revista en OJS 3.3. En este módulo veremos un poco sobre los antecedentes del Public Knowledge Project y Open Journal Systems. Conforme avances en este curso, esta información te ayudará a comprender mejor quiénes somos y los temas en los que estamos trabajando. PKP es una iniciativa sin fines de lucro que realiza investigación y desarrollo en torno a publicaciones académicas. Su base de investigación se encuentra en la Universidad de Stanford en Estados Unidos y sus operaciones y desarrollo en la Universidad Simon Fraser en Canadá. PKP fue fundado en 1998 por el Dr. John Wilinski, quien hasta hoy continúa como su director. Desde un inicio, PKP se ha dedicado a investigar las mejores formas de conectar al público en general con el conocimiento generado en las universidades. y rápidamente se llegó a la conclusión de que los artículos en línea no eran accesibles para personas sin acceso a una biblioteca institucional. Esto dificulta en gran medida la posibilidad de demostrar el valor de la investigación universitaria al público que la financia a través de sus impuestos. Como resultado, en 2001 se creó Open Journal Systems como un software libre y de código abierto para publicar revistas en acceso abierto. El objetivo fue desarrollar una aplicación de software que hiciera que la publicación de artículos fuera tan fácil y eficiente que pudiera ser compartido gratuitamente entre investigadores y con el público en general. Si no estás familiarizado con las características del software de código abierto, hemos incluido algunas lecturas en este módulo que proporcionarán mayor información. Algunos ejemplos de los que probablemente has escuchado son el navegador Firefox o el sistema operativo Android. En resumen, se trata del software que puede descargarse, utilizarse y modificarse para satisfacer las necesidades del usuario de forma gratuita. Si te gustaría saber más sobre el acceso abierto y por qué es importante, también encontrarás lecturas al respecto. De manera general, el software OJS aporta un sitio web para alojar tus revistas, así como un sistema de gestión del proceso editorial que incluye la recepción de trabajos, el proceso de revisión y de edición y la publicación. OJS da seguimiento a cada paso del flujo de trabajo, envía notificaciones automáticas y comunicación por correo electrónico e interopera con muchos otros sistemas y servicios editoriales, como LOX para la preservación digital, CROSSREF para los identificadores de objetos digitales DOI, Dataverse para la gestión de datos, ORCID para la identificación de autores y muchos más. El día de hoy, más de 20.000 revistas en más de 100 países usan OJS para publicar y más del 40% de las revistas en el directorio de revistas de acceso abierto TOAJ usan OJS. Uno de los mejores aspectos de OJS es que brindan la oportunidad a las comunidades de controlar su propia infraestructura de publicación y con esto da la libertad de publicar lo que quieran y como quieran. Esto incluye una comunidad activa y dedicada a contribuir con el código, apoyar con las pruebas de software, desarrollar documentación y recursos, participar en los cuerpos de gobernanza de la comunidad y apoyarse mutuamente en el foro de soporte. Además, los voluntarios han traducido OJS a más de 40 idiomas, lo que permite a la comunidad publicar en el idioma de su preferencia o en ediciones multilingües. No podríamos estar más agradecidos con los voluntarios por sus contribuciones y los invitamos a considerar involucrarse en el proceso para mejorar OJS. PKP recientemente lanzó la versión 3.3, la más nueva y avanzada versión del software. Este curso estará enfocado en esta versión de OJS. Para más información sobre PKP y OJS, te invito a consultar la lista de lecturas en este módulo. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tu experiencia usando OJS, por favor deja tus comentarios en el área de discusión que se encuentra en la parte inferior de esta página. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente módulo.